En la actualidad, el colectivo de enfermería es el mayor contingente dentro del sector sanitario y gran agente social en la detección precoz de enfermedades, la prevención de riesgos y la promoción de hábitos saludables. A pesar de que este rol es reconocido por todo el sector, todavía es necesaria una aproximación científica que le permita demostrar los beneficios de su trabajo. Cuando nacemos, llegamos al mundo asistidos por el personal de enfermería, que no dejará nunca de acompañarnos a lo largo de la vida. De este acompañamiento va a depender en parte la correcta evolución de nuestra salud. Pongamos por ejemplo la adolescencia, la etapa en la que sentamos las bases de nuestro crecimiento. Entre los 11 y los 19 años, nuestro cuerpo presenta grandes cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos. Esta es una etapa de evolución y crecimiento, pero también una etapa de riesgos, en la que nos exponemos a problemas asociados a la alimentación, trastornos en la conducta o problemas en la salud sexual. Representan un pequeño porcentaje de la población, pero los adolescentes son un sector clave en las estrategias preventivas, que aplicadas a estas edades, mejoran considerablemente la salud en la vida adulta. En esta y en otras etapas, el colectivo de enfermería siempre ha mostrado su liderazgo como agente educativo, promocionando la práctica de hábitos saludables entre los pacientes. La evidencia científica es la base fundamental para la evolución y el desarrollo de cualquier disciplina, y en enfermería, la posibilidad de generar datos y métodos contrastados es fundamental para la permanencia, el respeto y el reconocimiento social de la profesión. Investigar en cuidados de enfermería nos permite aprender del pasado, cuestionarnos el presente y crear el futuro. Investigar en cuidados de enfermería es mejorar la salud de toda la sociedad.